¡Hey, hola peña! ¿Qué tal? ¡Sexx! Hemos peligrosos y estamos en... Nightbook Juego interactivo A mí me gustan los juegos Peliculeros, dices, ¿no? He dicho alguna vez Pues esto es peliculero, total Es película Está en español, perfecto Muchas veces estos no tienen Contiene escenas que muestran representaciones gráficas De violencia y suicidio Son perturbadoras Ten cuidado, ¿no? Que sale de abajo Perpetual profesional Un limite, como una película Suspiro de mujer Login Vale, va solo Escribe en el teclado ¿Alguien está arrancando una sesión? Me parece que tiene algo que ver con la red O algo en red O algo en red O... La oficina en la cocina quien se ha dado un coscorrón es un vecino no de esta sí sí lo está oyendo está colgadísimo tiene un vecino que está colgadísimo no añadirse delante no 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 a mí no me gusta medicarme si no sé por qué tiene el volumen más o menos alto he de miedo no no es miedo pero yo no me médico recordatorio cita vale su padre firme lo que le pasa a este que le pasa está retorcido de la cabeza ahora ahora que no le ven qué ha pasado ese sonido se le salía al brazo night book sigue aquí en el ordenador no hay mucho que editar aquí es como si vamos a editar una película no hay mucho que editar appointment hey baby notificación examen de traducción le podía haber agregado una música de fondo pero aquí no tiene da igual quien es este esto puede este este es mi pariente o algo que rarito no vaya gusto tenemos tiene cara chino raro así como si hubieran dado una hostia por un lado es increíble nuestra boda ya te digo se pareja se ve muy bonito yo no he dicho nada me parece que no estoy voy por la labor hola qué he hecho qué está tocando por aquí está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia para que estéis seguros uy el cara chino este verás tú una videollamada uy una colega ¿verdad? te vayas tú eres perfecto una depresión buenas tardes Cody listo cuando te estés Cody mi amiga voy a empezar voy aligar mi cámara una sec joder hala joder eh eh qué ya 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 en la entrevista ya ahí está El God's Hand Archipelago Boasts some of the most beautiful sights In the North Pacific Ocean Perhaps none more so Than its largest island Lepus However, despite this There is very little development on the island And no tourists The Nimbato Hotel Group In conjunction with Quentin Engineering Is proposing the development Of the Iowa Well Cove site Into a luxury 35 room hotel Spa Hotel deluxe With 35 chambres Un spa And scuba diving complex Eh, oh, se me ha pasado Our consultation period has already begun Pero estoy traduciendo a mi To bringing this project to fruition With the minimum disruption To the natural landscape And wildlife of this beautiful bay La faunae la flor De cette magnifique bay Our preliminary planning application Is before the God's Hand Island Council And we hope that you will join us In making our proposition The best it can be For the local economy And employment prospects So that construction can begin Early next year Ready to open our doors Where is the following year It's like a business Of my friend My friend It's like a business Of the beginning of the next year It's like a business In the beginning of the next year And it's like a business In the beginning of the next year Interpretar In French It's like a business Right, let's have a little look then Shall we? Well, I think It's like a business 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 Yeah, I think It's like a business It's like a business I tried to keep up the pace But I wasn't fast enough Can we do another one? What? No Please, your advice Is so valuable to me I know I can do better You know what I think I think you should cut yourself a break This is interpreting Not translation You don't have to be word fucking perfect Ah Uy, que se corta En wifi There isn't time Speaking of which Uy, el padre, tío Al final se va a matar el padre Casi yo que sé What? Se está dando cabezazo Con la pa- Okay, give me 15 minutes To clear some emails Then let's get this ship started Jeje, ¿pero qué haces? No, está dándose cabezazo La madre Este tío está muy mal, ¿eh? Aquí no se puede trabajar Hace falta una oficina Eh, leer Clínicamente consulta de embarazo Lo que faltaba ¿Eh? Estimada señora Wilson Nos complace comunicarle Que los resultados de las pruebas Realizadas el 4 de febrero Son negativos Menos mal A pesar de nuestra preocupación inicial De los problemas de salud De los que nos ha informado Consideramos que no hay motivos Para continuar investigando Al respecto Consulte nuestro folleto En el menú de pausa Se puede ver todo Y las relaciones Y bueno Eh, leer ¿Qué es esto, tío? Uff, esto es como para mi padre, ¿no? La maldición del canar ¿Eh? Nah Maldición Maldición Vamos a ver ¿Qué le pasa ahora? ¿Va al lavabo? ¿O va a ver al colega? Es una peli Todo Hostia A ver si lo vamos a picar ¿Qué es lo que pasa? Estoy justo en el cajón Trayendo para ser profesional Y estás bajando en las paredes Lo siento No puedo decirte Esto es estúpido Y se ha cerrado y todo Por favor Dad, come on This is ridiculous You need to come out I can't I don't want to put you And the baby In danger Then why did you come here? Because Piers Has gone off to that place Le Pousse Il n'a même pas été encore sur l'île Le Pousse He's not even been On the island yet But when he does He will come back With them And we have got to be ready Dad There is no curse La maldición de Hannah I'm just a crazy person ¿Es eso? ¿Cómo peta esto? Es que peta mucho Eh, la verdad, tío Estamos colgados, pero I think your evil spirits Would go away If you listen to your doctor Medícate You're not well, dad At least that's honest I'm just worried It's getting worse Eh, well They must have heard About your fiancé's development He prometido A mí no me gusta tampoco El cara de torcida And you And the baby And the baby And the director Please don't change the subject Fine But you are right They are getting stronger And there is only so much That I can do To stop them I want you To lock me in What? I can't resist them For much longer And God knows What happens When I'm asleep I need you No, no cierro Vamos a darle vidilla al juego No way I'm not keeping my father locked up Laura Lynn No me lo creo No puedo No me lo creo Are you translating to French On that La Pousse language La Pousse The fact that I speak that now Makes me very employable That language is dangerous And so is that island Fine, fine You don't like La Pousse But could you at least Just try to be normal At least long enough For me to finish my shift I will do whatever I need to do To keep us all safe Good night, dad Try to get some sleep Yeah, sleep Is the last thing I should be doing at night Well, no está mal la cosa, eh A terminar el turno Se va a dormir Que me llama ahora Video llamada Contestar Pierce Le he dado Sí Hey, gorgeous How's it going? Yeah, good Good You mean Cody's Not being a pain Well, actually She wants me to cut myself a break So Yeah, well She'd be interpreting For the United Nations If she was so great Don't worry about Cody We both know You work best under pressure ¿Cómo depresión? Anything new with you? No, the investors Want more site surveys That they don't want to pay for And the locals Want us to leave But they also want us To give them jobs I'm sure you'll sort it all out I absolutely will Is your father still in our house? Yeah Sí, ahí está dándose cabezazos Not really That security system Is the best investment I ever made Just keep feeding With meds, okay? You'll be fine It's not much longer now I'll get this project sorted And then the three of us Will be out on the poos No time Well, my dad I'll never set foot On that island again What? Que el no va El no va The three of us You, me And our little El bebé Pero si pone que es negativo Le he engañado, tío A todo el mundo Tell me you're still pregnant Yes, we Of course Eh Laura Lynn Otra vez Otra vez Otra vez Dándose cabezazos, tío Pero esto que es? What is it? ¿Qué me está mandando? The new web Hypervínculo Un Traje de bebé, ¿sabes? It's good, right? Han salido negativos O sea, mentir Eh Le voy a decir la verdad ya, hombre A mí no me gusta Estirar las mentiras así Es feo Que mejor te lo pongas tú La maldición Bueno, a maldición Everything on the island Has been smooth sailing Yeah, I guess I know you do a lot With the local people Because of your languages But, come on Evil spirits Protecting the plant life Oh, I've got to go Take it easy, okay That's our little prince in there And I'll speak to you later Love you Bueno Cuanto suspiro Joder Vamos a ver Que se ha dado cabezazo otra vez el hombre Esto va a estar muy raro El juego no será muy largo Pero yo voy a jugar unos 25 minutos Más no Míralo Está Se le va a hacer la vida muy larga a este hombre Joder Y a ella le va a dar ansiedad, tío Con tanto suspiro Toddy Perfect I've got a call between two businessmen Someone called Teron Uh-huh I want someone to authenticate a book Before he buys it And, at the same time I've got a kid who wants to speak to his mother Interpretero He says he knows you A tope Max Pito Oh, I know Max I'm teaching him Canar I guess you want Max then Sounds like the other one would be Better to make a real, ¿no? I'll take the business call then Please Cody Okay I'll put you on I'll be popping in and out To monitor As usual Remember You don't need to be perfect No hace falta otra ser perfecto Mientras no Cambie el significado De las cosas Ya está Vamos a ver los suspiros Bonsoir Bienvenue chez Glossalingua Avez-vous déjà utilisé nos services? Oui On m'a dit que vous saviez lire Le Canard Oui Oui C'est un rarodon De ce côté du globe Merci Good evening My name is Laureline I'm an interpreter With Glossalingua One of our account holders Would like to speak with you Are you willing to accept the call? Yep Sí Connecting you now Venga, aquí multillamada Hi Hello How are you? Good How was your flight? Uh, yes Well Okay Si ponen a hablar entre ellos Alguien traducimos ahí No J'ai bien peur que n'ai atteint Les limites de mes capacités And that is The extent of my English I'm afraid Right Ah, vale Hasta ahí llega Never mind Good morning Bonjour Enfin Enfin, bonsoir Ah Bonsoir Good evening Yeah, evening I meant evening Ha Well anyway Shall we crack on? Eh bien, commençons I received your email Sorry to know How you became aware That I had this title Mais en effet Je l'ai bien Cana Cana Que idioma es? Yo no lo sé Pero I may be Persuade De me Dive my price Y la conversación Veremos, eh Yo me he enterado De la conversación Understand But before we continue Too far I wonder May I see it Anyone would think You don't trust me On pourrait croire Que vous ne me faites pas confiance Ce n'est pas du tout ça Not at all Un libro Que tocho, no? A mano Magnifique It's beautiful It's beautiful It's expensive That book From Yeah Yeah, I'll bet you will Oui, j'imagine bien Que vous voudriez le savoir En effet Vous voyez Je pensais I would, indeed There I saw That I traced Every copy Of that book In the whole world And Me semble assez Surprenant Even that there's only Three of them ever made It seems Rather odd That Here is a man In London In the whole place He's six He has one Je suis très curieux I am very curious Well Curiosity killed the cat Moo I'll tell you what If you still want to know Where I got it After you see the book Then I'll tell you Très bien Very well Hmm Est-ce que je pourrais voir Le colophant C'est la page au début It's the page At the front of the book With the publishing date On it Hmm Et pour l'eau Bueno Si Bye There we are Le voilà Alors ça fait longtemps Que vous êtes Are you perhaps New to the book trade Mr Vito En tout cas C'est ce que vous Parce que c'est ce que vous Parce que ce n'est pas Ce que vous m'avez fait C'est ce que vous connaissez Bah C'est ça Quelque façon Eh bien oui Il faut bien commencer Quelque pas En effet Indeed Est-ce que je pourrais Voir une page de texte Une page avec du canard Que abra le livre Non coño Et le enseigne Algo O que Ah no Se lo tiene imprimido What the hell Esto que es Lisez juste un canard Sous-vous-plein Je n'ai pas besoin De traduction Eh Qui ennem Opum Paloussi Leva Mouva Jouko Tolo Yuti Dejurembula ITG ¿Y como estoy leyendo ITG ¿Cómo veo eso? En serio Yo leo eso Uy Adieu Ha pasado algo En la cámara De mi viejo Est-ce que c'est Ce que vous cherchez Oui Tout à fait Yes It was Merci C'était parfait Bon J'ai besoin De réfléchir Un peu Ne vous inquiétez pas Je vous assure Que vous achetez Je n'ai peur Je suis maintenant Serious De acheter Ce livre Est-ce que je peux vous rappeler Dans une heure C'est à dire qu'il est déjà Assez tard ici Je peux faire en sorte Que cela va y Vraiment la peine D'accord Une heure Je n'attendrai pas plus longtemps Je n'attendrai pas plus longtemps Très bien Merci Of course Thank you A tout à l'heure Until then Alors ça fait longtemps Que vous êtes traductrice Interprète Je ne suis pas vraiment traductrice Que non Je vois Eh bien Dites-moi si vous avez des problèmes Le canard est une langue sacrée Qui a été inventée Pour communiquer avec les... C'est à créer des problèmes Chez certaines personnes Wow Ça va aller Merci Pues no sé yo eh Si va a traducir esas cosas Hostias Notificación Joddy Le envía una cosa Vito Y ya está habiendo la llamada También Y aquí empezará el porter case Y se acaba el vídeo Hasta aquí el día de hoy A ver Más o menos Primer contact Exacto Quizá que lo seguiría Eh Porque No sé Es curiosidad Cómo acabará esto O no Claro Está tan tranquilo Ahí La habitación What What Spare room Al final Al final va a acabar poseído Tío Y no lo hemos encerrado Porque quiero pues Acción en el juego Si lo hubiéramos encerrado Si lo hubiéramos encerrado Esto no pasaría Pero como no lo hemos encerrado Pues ahora sale aquí Pues ahora sale aquí What the hell Se pone interesante O no tenéis que acabar Mira hombre Que suena zombie Tío Sonidos Ahora se ha ido a tomar algo al bareto Tío De la esquina Cuidado 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 Oye que llevo un cuchillo ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Esa llave Esa salió con las tijeras Para allá Y luego le dice ¿Qué ha pasado aquí? No me jodas Tío ¿Qué estoy haciendo? Wow ¿Pero por qué me sirve El padre aquí Si está en el cuarto De al lado? ¿Eh? Necesito que me creas Artículo 1 Un de histórico Para mano sagrada La constructora Se ha abierto camino En el desarrollo Despedado de aeropuerto El principal inversor Calvito Está aquí en notas Y la esposa La abogada tal Cuyo apellido tal Esta mañana Está muy emocionado ¿Qué hace el vito ese ahí? Ahora leo el segundo ¿Qué? Vamos a dar un final aquí De intriga Capítulo 2 El gran árbol El gran árbol Le sumaba vida Pero también espíritus No tiene que ver con nadie Venga Esto sí que ha sonado fuerte Otra vez Se va a abrir la cabeza Tío Se va a abrir la cabeza Es un juego Bueno No es un juego Es una película Esto es diferente Pero me molan Algo así Bueno Ya estamos con el postergate ¿Verdad? El postergate El postergate Yo paso ni de ir ¿No? Pero como se haga con las tijeras Veremos Nos queda el artículo 3 LOL Que me he quedado solo Esto me está asustando Ahora sí que lo encierro Güey Ahora sí que lo encierro Eso ha sonado Hostias Lo he llamado Dice Con la escritura Esa ¿No? Con lo que he leído Poseído Total Oh Qué susto Ya Ya Acabo Ya Hostia Posesión Wow Pues yo creo que este Sí que lo voy a seguir O podemos hacer el vídeo más largo O lo continúo otro día Pero Lo continuaré Y lo subiré Poca gente subirá esto A sus canales Eh Tío Más Como lo sabéis Le canard Es una lengua Sacrera Utilizada Autrefois Uniquemente Para S'adrecer Aos Esprits E Que tengo espíritus En casa E Quizá Este va a flipar Uniquid Tío 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 Ahora quiero el libro. Si, ¿puedes me venir en aide? Je supone M. Vito de mentir. Vito. Et vous, vous pouvez m'aider à découvrir la vérité. Comment ? Je ne suis qu'interprète. Je ne peux pas l'empêcher de mentir. Ben non, mais les menteurs se trahissent toujours. Par des mots, des hésitations, des pauses... Faut être très précis pour remarquer ce genre de détails, et encore plus pour les traduire, mais je vous en crois capable. Venga va, qu'est-ce que vous en dites ? D'accord, je vais vous aider à récupérer le livre. Parfait. Eh bien alors, à très bientôt. ... ... Pues... Hasta aquí se va a quedar hoy, eh. Recordatorio de llamada... Dedito... Jodi... Lo seguiremos. Hasta aquí el día de hoy... No sé cómo se graba la partida. No sé, está guapo esto. Eh, registro, documentos, ajustes, que ya lo he tocado antes... Documentos... Por si quiere repasar algo, pero no lo va a ser. Relación mala o buena. Alexis. Zeron. Vito. Este me suena a mí, ¿eh? No suena a este, tío. A mí me suena a este. Pues eso, hasta aquí el día de hoy. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo a tal infinito. Le va a dar otra vez soponcio. Ahora, ahora se empieza a alterar. Esto es nuevo, ¿sabes? Cada vez más de los nervios, macho. Aquí están los dos otra vez. Hola. Buenas noches. Sí. Buenas noches. No. Ya me gustaría comenzar, si me permete... Crees decir, si me permite... Comenzar si me puede, decir que de T te señores de tuio de tu tanda. Oh. Oh. Buenas noches. Buenas noches de hecho, alguna vez que te encuentran una pequeña... ¿Circuitas route into your possession? ¿Y qué? Dilecta. Laura Lynn aquí. M. Terron quiere saber si el libro es robado. ¿Puedes decirle que no es robado? Y yo resente la explicación. No he sido robado y no aprecio los subentendidos. No quería confundir. No quería confundir. ¿Verdad? En revanche, interesante de constater que tú pensabas que te acusabas de robado. ¿Puedes decirle que te acusabas de robado? ¿Tienes algo más? Yo estaba con la impresión de que tuvimos un negocio, que tú estabas un negocio. ¿Puedes decirle que te acusabas? ¿Puedes decirle que te acusabas? ¿Voedrías muy cerca? ¿Puedes decirle a qué condiciones el libro está en la cámara? Simplemente a la cámara. Ábrelo, ¿no? Y que se vea, digo yo. J'aimerais surtout voir la tronche. I'd like to see the slice in particular. Ce qui veut dire le bord des pages, Loreline. It means the edges of the pages, Loreline, if M. Vito is struggling. Parfait. Excellent. ¿Pourriez-vous... Could you fan some pages out for me? Que lo abra ya, ¿no? Que lo abra ya un poquito. Pero eso no está escrito en símbolos. No. Hay un símbolo ahí. Eso que es real. Entonces... Uno. ¿Lol? ¿Lol? What the fuck? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? ¿Te ha indicado vuestro precio, M. Vito? Eh... Eh... ¿Uf? ¿Puede tu precio, M. Vito? ¿Mi precio? ¿Es 5 millones de francos de la piscina? ¿Mi precio es...? ¿5 millones? ¿Qué dice? ¿5 millones de francos de la piscina? Je pense qu'on peut trouver un accord. ¿Puede que tiene bastas de la gente, tú? ¿Puede que no es el que crees? ¿Puede que no es en la manera que crees? ¿Puede que no es en la manera que crees? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous propose 200.000 francs. Hors de question. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Vaya regaté ma gordo. Elle ne le vendrait jamais. Ça, je sais. D'où mon offre, plus que je n'ai. Vous êtes sûr que vous faites du chantage devant un témoin. Je ne vous ai accusé de rien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est d'accord. Qu'est-ce que vous m'envoyez par coursier ce soir ? Je peux vous envoyer... Je l'ai besoin d'un courrier ce soir. Nous pouvons e-mailer les détails. Le argent d'abord. Bien sûr. Absolument. Bonne nuit, monsieur Vito. Bonne nuit, monsieur Vito. C'est le matin ici. Bonne nuit. Je l'ai besoin d'un petit peu. Je l'ai besoin d'un petit peu.